Hola amigos, bienvenidos a tu canal de costura paso a paso. Hoy estaremos realizando un hermoso conjunto para niñas, un multiuso muy bonito. Acá tenemos ya cortada la tela previamente cortada del patrón, fíjate, toma nota. Ahora, coloca estas medidas en un pliego de papel y te quedará igual. Acá lo tenemos ya previamente cortado, esta es la blusa, el cual vamos a estar realizando. También tenemos un short, está cortado, igual que el patrón, fíjate. Acá está el patrón, toma nota de las medidas para una niña de 0 a 3 meses. Entonces, vamos a comenzar realizando la costura de la blusita. Ubicamos la parte principal, es esta, la colocamos de cara ambas y pasamos costura por los laterales. Colocamos ya la costura en la parte de los lados de esta bella blusa. También realizamos en la sisa, un zigzag, luego doblamos un centímetro y pasamos costura por todo el contorno. Queda así, de esta manera, la sisa para nuestra blusita. Fíjate que hermosa está quedando. Acá en la parte inferior del ruedo, le vamos a colocar un faralado. Por acá tenemos las franjas de tela ya cortadas. Estas miden aproximadamente de ancho, tiene 5.5 centímetros y el largo que vamos a colocar acá, el de nuestra preferencia. Acá tenemos tres porque las vamos a agregar, cada una la vamos a unir y así obtener una franja larga. Vamos a medir de cuánto va a ser esta franja que le vamos a colocar a nuestra blusita. Vamos a ocultar con el alfiler un centímetro del cual es el que vamos a pasar costura y medimos el total de la franja. Aprende con nuestro paso a paso a hacer estos lindos proyectos. Tiene 90 centímetros de largo. 90 centímetros de largo y recuerda que tiene 5.5 de ancho. Esta franja le vamos a hacer un ruedo con zig zag pequeñito. Luego la vamos a unir. Y pasamos costura uniéndola. Y la vamos a colocar acá, por la parte principal. Buscamos, nos ubicamos en una de las costuras de los lados. Ubicamos una costura de lado también, una costura. Y comenzamos a hacer unos ruches por todo el contorno. Para este ruche también puedes colocar una costura puntada alta de la máquina. Luego alamos el hilo. Y obtenemos así los ruches, midiendo el ancho de la blusa. Ya lo hacemos. Ya colocamos la costura, una costura alta. Luego alamos el hilo. Alamos el hilo, teniendo de esta manera los ruches. Lo vamos a colocar así. En la parte principal, por uno de los laterales, vamos a colocar las costuras. Así, las vamos a colocar así. Y vamos a pasar costura por todo el contorno del ruedo. Ya tomamos el ancho. Fíjate. Realizamos una costura, luego realizamos un zigzag. Acá en la parte superior vamos a colocar un zigzag. También de este otro lado. Luego vamos a doblar dos centímetros. Y pasamos una costura recta por ambos lados. Colocamos ya el fara al lado. También realizamos un zigzag y nos queda así, de esta manera. Acá en la parte superior hicimos un zigzag. Luego doblamos dos centímetros y pasé una costura recta. En ambos lados. Ahora, en esta parte, nos quedan unos orificios. Por acá vamos a colocar una cinta, el cual tú puedes realizar también en el color de tu preferencia. Para combinar. Colocamos en la punta un perdible y lo colocamos por acá. Así. Luego lo colocamos de este otro lado. Este es una cinta lustrosa, muy bonita. Combina perfectamente con el color blanco. Vamos a ir al lado de la cinta. Y vamos dejando suficiente para el tirante. Ahora sí, ya tenemos las dos puntas y vamos a deslizarlas. Vamos a ir al lado de la cinta. Hasta obtener unos ruches. Vamos midiéndole el bracito con el hombro. Después de ruchar, que queden así bonitos, podemos realizar una costura por acá. También de este otro lado. Después de obtener los ruches, vamos colocando la cinta. Si vemos que se va doblando, la vamos acomodando. Así estaría bien. Es una pequeñita. Colocamos un alfiler por donde vamos a hacer la costura. Depende del ancho que le queramos dar, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y de cualquier lado le podemos hacer el lazo. También podemos dejar la cantidad de cinta de nuestra preferencia para realizar un lacito. Vamos a retirar el impedible. Y realizamos un lacito por acá. Es una bursa muy linda, muy fresca. Nuestra niña se va a ver bien bella. Hacemos un lacito. Y cortamos el sobrante de cinta. Vamos a realizar el sobrante recortado. Y pasamos las costuras. Con el sobrante de la cinta podemos realizar un lacito. Ok, amigas, ya coloqué la costura. Una costurita acá para que no se mueva. Y también de este lado, en la parte trasera también realizamos una costurita. De esta manera los ruches no se van a ir, se van a quedar ahí, a la medida del pecho de la bebé. Acá en las puntas realizamos un lazo, que es muy bonito. Y como la parte delantera y la parte trasera está igual, vamos a identificar esta parte. Con una cinta, la colocamos con un pespunte en esta parte. Así, una cintita pequeñita. Solamente en la parte delantera. Hasta acá. Colocamos ya el encaje en el borde de la parte delantera y nos queda así. Lo realizamos con una costura recta. Doblamos la puntita. Y pasamos una costura. Acá también doblamos la puntita. Y sigo un rebate. Fíjate cómo queda. Nos queda muy bonito. Y de esta manera identificamos la parte delantera. Esta bella blusa le vamos a colocar acá en la parte baja. Un lacito. El cual nos quedó de la cinta que está acá arriba. Y lo colocamos con hilo y aguja. Así. Le hacemos varias puntadas para que no se suelte. Y hacemos un remate. Nos queda así. Queda muy bonito. Esta bella blusa la vamos a combinar con un bello chor. Y acá lo tenemos ya previamente cortado. Fíjate. La parte delantera. Más pequeña. Y la parte trasera un poco más larga. Vamos a pasar costura de un centímetro de ancho. También lo vamos a realizar acá en la parte delantera. Pasamos costura. Luego realizamos un zigzag. Después de tener estas dos costuras, tanto en la parte trasera como en la parte delantera, vamos a pasar costura por los laterales. Es muy fácil de realizar. Aprende costura. Hermoso arte. Con nuestro paso a paso. Suscríbete al canal para ver más bellezas. Hasta puedes ganar dinero. Es muy útil aprender de una manera fácil y sencilla. Lo puedes hacer. Luego la colocamos de cara. Así. Ambas. Y pasamos costura también en la parte baja, también en los laterales con zigzag. Colocamos ya la costura por los laterales. Realizamos también un zigzag. En la parte interna, la parte media de la mitad, también colocamos la costura, dejando un centímetro de ancho y colocamos un zigzag. Luego pasamos costura, unimos las dos partes, delantera y trasera. Pasamos costura, dejamos un centímetro y también realizamos un zigzag. Ya armamos el short por nuestra guía. Ahora en la parte superior vamos a realizar también un zigzag. Luego vamos a doblar dos centímetros y vamos a colocar una cinta elástica. Por acá tenemos la cinta elástica, fíjate. Esta mide aproximadamente 1.5 centímetros y de largo tiene 35 centímetros. Esta cinta elástica la vamos a unir, vamos a pasar una costurita por acá. Luego la vamos a ir colocando así, vamos a colocándola así, vamos bajando. Después de realizar el zigzag, por supuesto, bajamos dejando medio centímetro para ir pasando costura por todo el contorno sin tocar la cinta elástica. Poco a poco vamos a ir realizando esa costura. Acá en la parte del ruedo vamos a colocar, vamos a doblar un centímetro, luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura en ambos ruedos. Ok, amigas, ya coloqué la elástica, doblé dos centímetros, coloqué la elástica tipo anillo al coserle las dos puntas y la coloqué pasando costura sin tocar la elástica. De esta manera la elástica puede ir estirando y haciendo un bonito ruche. Acá en la parte inferior del ruedo coloqué un centímetro hacia adentro y pasé costura. Fíjate cómo queda este lindo short. Se ve claramente, se puede visualizar la parte trasera más larga y la más corta la delantera. Queda muy bonito, lo podemos combinar con la blusa. Fíjate, es muy bonita, muy fresca para nuestra nena. También lo puedes realizar en otro tipo de estampado. Es muy bonito, muy fresco. Espero que te guste, amiga. Déjame tus comentarios, suscríbete al canal y comparte con tus familiares y amigos. Hasta el próximo proyecto. También lo podemos combinar con un bello gorro. Fíjate, está muy bonito. De 0 a 3, 4 meses. Fíjate, está muy bonito.